Hola, soy Yanetín Manuel de Santa Natura y hoy vamos a preparar una ensalada para el hígado graso. ¿Y qué pasa con el hígado graso? Que es un hígado gordo, un hígado que no puede desintoxicar nuestro organismo. Porque recordemos que todo lo que comemos pasa por el hígado y el hígado dice, esto sirve, esto no sirve. ¿Pero qué pasa cuando está relleno de basura y ya no puede recibir más? Esa basura se va quedando en nuestro cuerpo y se va formando el hígado graso y nos va malogrando todo nuestro organismo. ¿Quiénes sufren de hígado graso? Las personas que comen mucha azúcar, es azúcar blanco, es azúcar rubia, es criminal. Tenemos que consumir panela o chancaca molida, que es lo mismo, stevia, pero stevia verde en hojita o en líquido, pero que sea verde. Y luego también la algarrobina o la miel de abejas, que es ideal. De todo eso que nombran, lo ideal es la miel de abejas. Así que vamos a hacer nuestra ensalada. Aquí vamos a poner el pepinillo. Nunca lo pelen, tiene que ser pepinillo sin pesticidas. Pepinillo porque es fibra, desintoxica y refresca el hígado. Le vamos a agregar más fibra. Manzana. La manzana también con cáscara, por lo tanto manzana ecológica. La manzana es fibra que limpia el hígado y limpia todo nuestro intestino para que no se llene de basura. Luego le vamos a agregar caigua porque la caigua ayuda a eliminar la grasa. La caigua es fundamental. Y luego la alcachofa, regenera el hígado. Y esto es un gran plato, una bendición para hoy día. Ahora vamos a hacer el aligno. ¿Por qué es importante el aligno? Porque hay muchas personas que preparan todos los alimentos buenos que necesitan en la ensalada y echan cualquier aligno. Recuerda, la mayonesa que sea comprada, la mayonesa industrial comprada o la que tú preparas con cualquier aceite, esa es gravísima para el hígado. Entonces vamos a hacer un aligno sano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echarle, el ajo es un gran desintoxicante natural, machacado. Así libera el aceite esencial que nos hace bien. Luego vamos a agregar pimienta o molle. En la Sierra del Perú hay molle que es buenísimo. Cuando querramos que pique, porque esto pica, esto desintoxica. Luego le vamos a agregar el palillo o cúrcuma, un condimento natural que es ideal para cuando hay hígado graso. Y le agregamos sal. Es importante que la sal no sea sal procesada. Esta sal en este caso es sal de los Andes, de Huancabelica, una región de Perú. Tiene millones de años en las minas de sal, cuando los Andes estaban debajo de la superficie del mar. Entonces mezclamos esto bien. Ahora vamos a agregar primero miel. Entonces usamos primero la miel. Entonces ya tengo acá esta cremita que va a ser la base. Ahora vamos a echarle el vinagre de manzana, que tiene 5% de acidez sin filtrar. Es decir, tiene las bacterias buenas y va a ayudar a que mi dieta se alcalinice. Ahí. Como tiene 5% de acidez el vinagre de manzana, le voy a agregar agua, porque si no, para mi gusto sería demasiado con sabor así ácido. Pero recuerden que el vinagre es ácido a la boca, pero es alcalino en el organismo. Le puedo echar aceite. En este caso voy a utilizar el aceite de oliva extra virgen de Santa Natura. Entonces acá esto ya está listo. Y vamos a echarlo sobre nuestra ensalada bondadosamente. Delicioso, riquísimo. Le voy a agregar un poquito más de aceite para darle más vida. Aceite de oliva extra virgen puede ser sachainchi o coco, acuérdense. Y esto está listo para ser consumido saludable y que nuestro hígado, si es que era graso o había por ahí miedo, esté recontra saludable y nos pueda ayudar. Hay que recordar que el hígado cumple más de 500 funciones en nuestro organismo y es el gran laboratorio de nuestro cuerpo. Esta receta llegó gracias al concentrado de alcachofa de Santa Natura. Vamos a conocer sus propiedades. Superalimento ideal e indispensable para nuestra salud digestiva. Protege el hígado y la vesícula. Mejora la digestión de las grasas. Reduce el colesterol malo. Excelente en las dietas para bajar de peso. Nutre integralmente todo nuestro organismo. Recuerda consumirlo de 1 a 3 cucharadas diarias, puro o mezclado con líquidos saludables. Muchas gracias por ver nuestro video. No te olvides de darle me gusta, de suscribirte y activar la campanita. No te olvides de darle me gusta, de suscribirte y activar la campanita.